¡El CIN! ¡Es la voz autorizada para cantar este tremendo éxito! ¡La voz sublime! ¡La voz romántica! ¡Vime Isela Torres! ¡Y somos el grupo inspiración del ritmo! ¡Desde el cruzco para todo el Perú! ¡Cántelo, cántelo! ¿Quién eres tú para quererte así? ¡Escucha! ¿Quién eres tú para amarte así? ¡Así! ¿Quién eres tú para quererte así? ¡Ah, se la sabe, la chinga, se la sabe! ¿Quién eres tú para amarte así? ¡Y ahora, cantando! No sé cuándo fue, ni cómo empezó Cómo fue con yo, me enamoré ¡Y es la única que me dice! No sé cuándo fue, ni cómo empezó ¡Oye! Cómo fue con yo, me enamoré ¡China su grito fuerte! ¡Eh! ¡Sí! ¡Esto va para ti, Grimalo! ¡Escúchalo! ¡Salud! ¡Tomemos en este gigante conciertazo! ¡Para los grandes amigos de Cicuani! ¡Ay, ay, ay! ¡Tira el amigo Eli López Pellina! ¡Llegó con sus luchísimas setecitas! ¡Salud! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Y ahora! ¡Cantemos, chicas! ¡Cantemos fuerte! ¿Qué me desees tú? ¿Qué te dices? ¿Qué te dices? Para quererte así ¡Por favor! ¿Qué me desees tú? Para amarte así ¡Una vez más! ¡Fuerte, fuerte! ¿Qué me desees tú? Para quererte así ¿Y las mujeres? ¿Qué me desees tú? ¿Qué me desees tú? Para amarte así ¡Y ese corito! No sé cuándo fue De cómo empezó Cómo fue con yo Me enamoré ¡Ay, ay, ay! ¡Como! No sé cuándo fue ¡No sé! De cómo empezó ¡Así! Cómo fue con yo Me enamoré ¡Y dale, dale! ¡Sentimiento! Me enamoré de ti Loquita por tu amor Cuando te alejaste Me siento desfallece ¡Oye! Me enamoré de ti Loquita por tu amor Cuando te alejaste Me siento desfallece ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Así se toma! ¡Así se goza! ¡Vacita para aquí! ¡Vacita por allá! 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 ¡Vacita por allá! ¡Dina Torres! ¿Y dónde está la familia Colque? ¡La gente bonita de Chumimiegas! ¡Ánimo siempre Colqueamarca! ¡Ay, ay, ay! ¡La gente maravillosa es esto, Tomás! ¡Liñita acá! ¡Auch! Así llegamos a la gente maravillosa de Espinar Justo ¿Y dónde está el público maravilloso? ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Palmas, palmas, arriba! ¡Brasos, brazos, arriba! ¡Palmas, palmas, arriba! ¡Gracias a este gigante sonido! ¡Que nos facilita poder transmitir a través de este medio! ¡Y dónde está la chica, dónde está la chica solterna, arriba! ¡Y hoy estamos grabando en vivo! ¡En vivo, en vivo, señores, gracias! ¡Estudio de Relaciones! ¡Alfredo Medina! ¡Pero mirándose, amigos, en Pasión Sur! ¡Arriba siempre, Juliaca, Juliaca, Perú! ¡Y ahora, vueltecita por aquí! ¡Vueltecita por allá! ¡Vueltecita por aquí! ¡Chica, su grito fuerte! ¡Gracias a este video! 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 ¡Gracias a este video!